La técnica para deprimirse es sentarse a pensar en uno mismo. Va, sí, pero mismo. Haciendo el laburo de mierda que no quiere hacer nada y lo uso. Me agarraste cocinando justo, sí. Están haciendo mierda esta ciudad. Si no te gusta, está la puerta abierta. No, es que Julia no trabaja más acá. Voy a empezar a cobrar por todos los tipos que te llaman a esta oficina. Pero sos un pesado. Somos muchos y nos conocemos poco. No, 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 llévate esto, llévatelo, llévatelo. Viene, es un paso, boludo, ¿te das cuenta? A mí me gusta el café en casa, ¿viste? Hace como un año que no sale de la casa. No, pero ¿para qué vamos a salir? Yo me quedo. Y esto de poner las frases textuales de libros, letras de canciones. Uno tiene esto y digo, ¿qué hago? ¿Para qué le hago? Si lo único que cambia es el nombre del autor. ¡Qué hago. ¡Gracias!